Perdón, vamos a caer en nuestro absurdo salvaje maestrísima, donde tenemos el hashtag Todes, donde una de nuestras, ya tiene sus millas de viajero frecuente en este programa, directamente de la cuenta de Lili Telles, ella nos aplica un bonito, no se dice Todes, se dice Todos, que siempre sea motivo de orgullo hablar correctamente. Espero que se note mi tono así como de señora Polanquera, como usted comprenderá. Bueno, hay que tomarse muy en serio a Lili Telles, no a Lili Telles, obvio. Si no, porque bueno, si nos tomamos en serio a Lili Telles. Hoy se bajó, hoy se bajó, ¿de qué nos vamos a reír? Ay, Dios. Pero, pues está, ¿quién está detrás? ¿Cuáles son las oscuras fuerzas que están detrás de Lili Telles? ¿Qué se dice mucho de los libertarios? Uno, uno, que sí las hay, pero también sí hay un buen cacho de estulto de autoría propia. No, sí. Sí. No, el estulto es de autoría propia. El estulto es de autoría propia. Pero, eh, y se bajó. Se bajó. O sea, tú, tú, ¿cuántos libros se nos cae? Deberíamos de armar el hashtag Lili no te bajes. Lili, por favor, a partir de hoy, seguidores de Capazes 22. Lili no te bajes. Lili no te bajes, por favor, porque si no, hay tantos espectáculos de cabaret que están muriendo en nuestras manos. No, no, no. Son nonatos en nuestras manos. Entre Lili Telles y Sandra Cueva son dos regalos para el cabaret. Sí, 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 como ño. Es como Peña Nieto, son regalos para acabar. Fox, Fox. Fox fue un regalo. Oye, fue un regalo de tres años en el Wilberto Cantón Panamillo, que te voy a decir. No, bueno, claro. Que te voy a decir. Y Matita. Y Matita, cómo no. Matita, cómo no. Viste que Fox come con sombrero. Con sombrero. Y tú decías que si era Woody. Sí. Hay un albur ahí que tú no captaste porque lesbiana, pero luego te lo explico. Bueno. Pero, allá sí lo entendieron. Ajá. Pero por eso tenemos también, mira, este, ve qué joya de meme. Señores, las generaciones de ahora ya no aguantan nada, por todo lloriquean. Puedes exagerar, si es mi misma cosa. Señores, cuando ven que alguien dice todes, somebody said date me. Es que tiene que ver esta cosa, ¿no? Esta cosa de encima donde la banda chilla por una vocal. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Y por la RAE, gente que dice Aiga y que escribe. O sea, que está bien. Ahora, lo que es muy bonito, yo que me soplo 17 eventos políticos públicos por semana, ¿no? Sí. Ajá. Es muy bonito ver como a los señores y señoras que están entrándole a la onda del todes, ¿no? Sí. Decir, bueno, es a todos, a todas y a todes. No sé qué, no sé qué, porque para todas, para todos y todes, ¿no? Están incluyendo en la práctica. Pero le están echando un montón de ganas y está padre. Está padre. Y la deconstrucción cuesta y lleva tiempo. Mucha banda lo hace porque no la funen. Claro. Pero por algún lado hay que empezar. Pero, oye. ¿No? Ahora, ojo, no estamos obligando a nadie a usar el todes y el inclusivo. No, no. No más es que quien lo quiera usar, pues, últimamente, muy su cola, muy su lengua, muy sus barras. Sí. Lili, hashtag, Lili, no te bajes. Lili, no te bajes. Por favor. Lili, no te bajes.